Tenemos un serio problema con los superricos. Esta vez la cosa no va solo de la desigualdad. La Tierra alberga algo más de 8.000 millones de humanos. Pues bien, de ellos, 77 millones no solo acumula casi dos tercios de la riqueza producida en todo el planeta desde el año 2020. También contamina lo mismo que nada menos que el 66% más pobre. Sí, 77 millones de personas producen tantas emisiones de gases de efecto invernadero como los 5.000 millones de humanos con menos recursos. Así lo asegura el último informe de Intermonoxfam, una ONG que analiza anualmente y publica justo antes de las cumbres del clima la desproporcionada huella climática de los superricos. Más datos. Esta centésima parte de Homo sapiens desvilfarradores genera tantas emisiones de carbono como todo el transporte por carretera de todo el planeta. De hecho, si perteneces al 99% más pobre tardarías unos 1.500 años en generar las emisiones que los 1.000 millonarios producen hoy en día. ¿Y cómo lo consiguen? Desprivados. Yates, vuelos, cruceros, acumulación de propiedades, consumo exacerbado, alimentación hiperproteica, turismo transoceónico, turismo espacial, dispilfarro energético, acumulación de vehículos. Muchas propiedades y riqueza implican muchos recursos para construirlas o producirlas, lo que supone amplificar la huella de carbono. Y si solo las disfrutan los superricos de turno, pues las emisiones per cápita se disparan. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, lo que plantean desde Oxfam e Intermon parece bastante lógico. Para empezar, que los gobiernos implementen las políticas de redistribución de la riqueza, reducir la brutal y creciente brecha de ingresos actuales. Nuevos impuestos a las grandes fortunas y empresas para financiar la transición energética tampoco iban nada mal. Y si de paso aprovechamos para abandonar los combustibles fósiles, pues, quién sabe. Igual así conseguimos que nuestras hijas vivan en un planeta que se parezca a este y no al de Mad Max o la distopía de turno. ¿Y si no se quejan? ¿Si nosotras nosotras? Son un lujo que no nos podemos permitir.